Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y vamos a grabar un pequeño vídeo de esta moto que ya conocéis Honda CBX 1000, una moto mítica, 6 cilindros en línea y bueno, que está recientemente customizada La pintura está en hidroimpresión, tren delantero completo de una Triumph Speed Triple 1050 Y lo mismo con el basculante, llantas, amortiguador, es decir, todos los componentes reciclados de una Triumph Triple 1050 Y este vídeo lo he hecho porque casualidad, justo aquí fuera tenemos aparcada, no es de ningún cliente, no tenemos visita ahora Sino que será de X persona, estará haciendo sus compras o cualquier cosa Y la tenemos justo aparcada fuera del taller, así que atentos a estos componentes que los vais a ver ahora mismo Vamos para afuera Y aquí tendríamos en nuestra parte de rampa el BMW 2002 con las llantas Alpina y los neumáticos Toyo Deportivos Ya veis que buena pinta por cierto este coche, lo tenemos a la venta Y ha sido porque hemos comprado este otro, un 3.6 y de este habrá vídeo, por supuesto que sí Tenemos pendiente de mejorar los frenos, en cuanto a la carrocería estaba perfecto, pintado reciente, interior bastante bien, hay que tapitar un asiento Y pasamos a la moto Siempre que viene alguna visita y no se anima a subir la cuesta, suelen dejar aquí la moto abajo Entonces he pensado que la había dejado y había subido a visitarnos Pero bueno, lo que os decía Llanta y tren delantero completo, con la horquilla dorada incluso Porque en este modelo de triple 1050 también la sabía con horquillas negras Característico de la moto, el bifaro Un chasis bastante característico, tubular, si os caís sale de dos y luego se pifurca Esta sería la moto totalmente original, vemos que tiene algunas extras como Rizoma, el manillar, los intermitentes también Y los escapes, que ya se ve la marca que son Los escapes Arrow Doble cola de escape Los intermitentes traseros también cambiados Muy muy próximos al escape Y por cierto se ve que son homologados Los escapes Y bueno, he aprovechado de hacer este vídeo porque no suelen verse las speed triple Y mucho menos así tan próximas de nuestro taller Ha tenido alguna caída, se ve Si os fijáis también tiene el monoamortiguador central Trasero Y algo que podríamos poner, que hemos planteado Es este guardabarros que incluye aquí Como veis tiene todo el basculante suyo original Y un guardabarros del modelo también Entonces podríamos comprar un guardabarros igual que este Y añadirlo En cuanto al guardabarros delantero de la moto Que también nos faltaría en la CBX1000 Directamente podemos ponerle también el original De la triple 1050 Lo que no sabemos es si hacerlo artesanal O directamente instalar un guardabarros de esto Y hacer el mismo proceso de hidroimpresión en efecto carbono Que haríais, comprar el original más carbono O un artesanal más clásico y pintarlo en negro mate por ejemplo Al igual que el guardabarros trasero Pues nada, eso sería todo Y me vuelvo al taller Que hay que trabajar Venga, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!